La Encerrona Manuel Guzmán como siempre aquí los consentidos de la casa aquí andando con nosotros para arriba y para abajo muchachos bueno andamos por aquí una tarde calurosa y en la bella ciudad pueblo de Maracay tratando de hacer una sesión fotográfica a los muchachos NBR ya que tenemos en este nuevo 2017 venimos con una nueva cara de la productora Pin Records y de la empresa André Bento venimos con una nueva cara no sé si me están viendo ahora estoy todo fitness o para que me toco así me diga vale Gabriel Blanco cuéntanos de ti ahora que te sumaste no no el que chocotumas le acabó el carro le acabaron el carro bueno 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 buenas tardes aquí más soltado más soltado bueno si aquí Gabriel Pizzo Blanco es mejor te lo sigas en el mundo en el mundo cibernético en el mundo de las redes sociales en el mundo de las redes sociales bueno lo pueden seguir como Gabriel Blanco Pizzo E o que? Gabriel Pizzo Blanco E Gabriel Pizzo Blanco E y 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